En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy celebramos la memoria de María Virgen Reina. Ofrecemos también esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Ana Laura Zavala y Arón Gaspar. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Para eso vamos a rezar las laudes del día jueves, que están en la página 18. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta, de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo, yo adegro. Y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas. Monte si no estás dentro. Ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro, tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señora, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, inclina mi oración. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confía las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desvallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enseñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Dios, tu espíritu que es bueno, me guía por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo promesas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Amén, Dios, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacaréis agua con gusto de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Amén, para el Señor que hizo proezas, anunciadla a toda la tierra. Gritad, jubiloso, habitantes de Sion, que grandes en medio de ti, Santo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aguardanos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar, no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre, todos juntos, para derribarlo como una pared que cede a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios alma mía, porque es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confíe en Él, deshogad ante el hueso corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los nobles son apariencia, todos juntos en la balanza subirían, más leves que un soplo. No confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan nuestras riquezas, no le deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Dios Todopoderoso, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu Unigénito. Concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el Reino de los Cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Jueces En aquellos días, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galad y de Manasés. Pasó por Mispá de Galad, y de allí marchó contra los amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor, diciendo, Si me entregas a los amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los amonitas, y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Arroer hasta la entrada de Minit, donde hay veinte ciudades, hasta Abel, Keramén, y les tomó sus veinte ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mispá, lo salió a recibir su hija, bailando al son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó, ¡Ay, hija mía, qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor, y no puedo retractarme. Ella le dijo, Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre, concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante dos meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió, ¡Vete! Y él le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los dos meses, volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios. ¡Vete! 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 Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¡Vete! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Jesús, Señor. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio. Y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, ¡Atenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas! Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta memoria de María como reina. ¿Por qué la Virgen es reina? ¿Por qué es la Madre del Señor? Es la Madre de Jesucristo, por quien fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es creador también. El Padre lo hizo todo por su palabra. Y la palabra es Cristo. Él es el Verbo encarnado. María, al ser la Madre del Señor, la Madre del Creador, es por tanto Señora de la creación, y por tanto reina también. ¿Qué significa que María sea nuestra reina? En primer lugar, nunca tenemos que pensar que María, por ser reina, sustituye a Dios. Solo Dios es Dios. Y María es, criatura, hija de Dios, nuestra Madre, la Madre del Redentor, coronada de gloria por su propio Hijo, asunta al cielo, y coronada de gloria por encima de todas las criaturas y de todos los ángeles y santos. Pero es criatura, es hija, no ocupa el puesto de Dios. Está llena de gloria, está ensalzada, y tenemos que venerarla, alabarla, tratarla con respeto y mostrarle muchísimo cariño y defenderla, convertirnos en sus súbditos y sus soldados. Súbditos que la aman, soldados que la defienden. Pero, ¿qué significa que ella reine en nuestras vidas? Significa escucharla, obedecerla. ¿Y qué es lo que nos dice la reina? La reina de los cielos y de la tierra. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te pide? Hagan lo que Él les diga. La Virgen siempre nos va a invitar a hacer la voluntad de Dios. Siempre, siempre. Déjate guiar. Déjate guiar y pídele a la Madre de Dios que interceda por ti para que puedas hacer la voluntad de Dios. Para que sepas escuchar a Dios y obedecerle. Tú tienes a una reina que intercede por ti y te cuida y que te guía. Escúchale, escúchale. Y con respecto a la Eucaristía, ¿qué es lo que María nos pide hoy? Y digo con respecto a la Eucaristía porque este Evangelio que acabo de leer siempre se ha leído e interpretado en referencia a la Eucaristía. Todos son invitados al banquete. Es decir, todos son invitados a la Eucaristía buenos y malos. Pero aquel que no lleve el traje de gala no puede participar del banquete, no puede recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjese que fueron invitados buenos y malos. El Evangelio no dice santos y perfectos e inmaculados, buenos y malos. Los malos fueron invitados y seguramente muchos malos se convirtieron, cambiaron de vida y se pusieron el traje de gala. Es decir, pidieron perdón, se convirtieron a Dios y por eso están en estado de gracia y pueden comulgar. El que no se ha convertido y está en estado de pecado no puede comulgar y por tanto es expulsado, el mismo se ha expulsado de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo por no estar en gracia de Dios. Y me estoy refiriendo a que uno no está en gracia de Dios cuando uno ha cometido un pecado mortal. El pecado venial empaña la relación con Dios, no la rompe en su totalidad, pero el pecado mortal sí. Por ejemplo, una persona divorciada, casada por la iglesia, divorciada, vuelta a casar, que no ha conseguido la nulidad matrimonial, vive en una situación de pecado, no puede recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no porta el traje de gala, puede rezar, sí, puede leer la escritura, sí, puede ayudar al prójimo, también, y todos esos son medios de comunión con Cristo, pero no puede recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Una persona, por ejemplo, que consulta las cartas, tampoco puede recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es un pecado grave, el que uno vaya y consulte a un brujo o ponga su esperanza en lo que diga una persona, leyéndole el futuro, viendo el café, cómo está puesto en la taza, lo que sea, esa cosa que yo he escuchado de pequeño, no puede comulgar. ¿Qué te dice la Madre de Dios, nuestra Reina? Escucha a la iglesia, escucha a la iglesia, haz la voluntad de Dios, pide perdón, conviértete, haz todo lo posible para estar en gracia de Dios, no peques mortalmente, Dios te ayuda. Y vemos aquí, ¿no?, que el Rey invita a sus súbditos al banquete de botas y aquí también está la Reina que nos invita a venir, a estar con el Señor, pero tenemos que pagar un precio, tenemos que cumplir con unas condiciones y esas condiciones entre esas está recibir al Señor en estado de gracia. Si has cometido un pecado venial, la iglesia enseña que si tú con un corazón sincero y arrepentido, concrito y humillado, tú puedes comulgar. Si has cometido un pecado venial, pero si has cometido un pecado mortal, tienes que ir a confesarte. Que el Señor nos ayude y que María, nuestra Reina, nuestra Madre, nos proteja, nos ayude a amar a su Hijo, al Rey y asistir a su invitación de venir a celebrar el banquete de bodas, pero siempre en estado de gracia. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos, por la iglesia y por el mundo. Pidamos por el Santo Padre, por la unidad entre los obispos de la iglesia de Cristo, la iglesia católica, para que puedan guiarnos a la verdad en el amor, roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes de las naciones, pidamos especialmente por países como Venezuela, Nicaragua, que están sufriendo la dictadura comunista, para que pronto llegue la justicia y la paz a esos países tan golpeados, roguemos al Señor. Pidamos por los que sufren en el cuerpo, en el alma, pidamos por las familias rotas, por los ancianos abandonados, por los que no conocen a Cristo, roguemos al Señor. Pidamos por cada uno de nosotros para que, escuchando a María, la Madre de Dios, sepamos hacer la voluntad de Dios, abandonarnos en sus manos, escucharle y obedecerle, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del Universo, bendito sea Señor Dios del Universo, bendito sea Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. bendito sea Señor Dios del Universo, 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 Acepta Señor los dones que te presentamos para celebrar esta fiesta de la Virgen María y concédenos que tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse por nosotros en la cruz, nos obtenga tu perdón y tu paz, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don de la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Charles, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dará la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos tus desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.